Cuando el amor te llame, síguelo, aunque sus veredas sean tortuosas y escarparas, y cuando sus alas te envuelvan, entrégate a él, aunque la espada oculta bajo su plumaje pueda herirte. Cuando el amor te hable, crees ciegamente en él, aunque su voz debaste tus sueños, como el viento del norte destroza los jardines, porque así como el amor te corona, así también te crucificará, y si te hace crecer, él mismo será tu podador. Y si a las más delicadas que bajo el sol tiemblan, asimismo, descenderá tus raíces y las conmoverá por más arraigadas que estén en la tierra, te recogerá como mazorcas de maíz, te desgranará hasta dejarte desnudo, te cernerá de tu bagazo, te molerá hasta lograr la blancura, te amasará hasta hacerte dócil, y luego te destinará para su fuego sagrado, hasta volverte pan de holocausto en las fiestas de Dios. Todas estas cosas harán en ti el amor para que conozcas los secretos del corazón, y en este conocimiento llegues a ser un fragmento del corazón de la vida. Pero si en tu temor buscaras tan solo la paz del amor, y el placer del amor, entonces sería preferible cubrir tu desnudez, y escapar de las eras del amor, hacia un mundo sin estaciones, donde podrás reír, más no agotar tu risa, y llorar, sin verter todas tus lágrimas. El amor no da más que para sí mismo, y no toma más que de sí, el amor no posee nada, y no quiere que alguien lo posea, porque el amor se colma en el amor. Cuando ames, no digas, Dios está en mi corazón, mejor di, estoy en el corazón de Dios, y no te creas capacitado para dirigir el curso del amor, porque el amor, si te cree digno de él, dirigirá tu curso. El amor no tiene otro deseo que el de colmarse a sí mismo, pero si amas, e inevitablemente surgen deseos, deja que estos sean tuyos, para fluir y ser como el arroyuelo que canta su melodía a la noche, para conocer el dolor de la excesiva ternura, para ser herido por tu propia comprensión del amor, y sangrar plena y regocijadamente, para despertar al amanecer con el corazón alado, y dar las gracias por un día más de amor, para reposar al mediodía y meditar sobre el éxtasis del amor, para tornar agradecidos al hogar cuando decline el día, y luego dormir, con una oración al ser amado en tu corazón, y un canto de alabanza en tus labios.